¡Viva la ventana de la antigua! ¡Viva! ¡Viva la ventana de la antigua! Cuando llegue un poquito más... Todavía no. Esta es tuya, yo creo. Yo que sé, Lalo, como digo. ¡Viva la ventana de la antigua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la ventana de la antigua! ¡Viva! ¡Viva la antigua Corbona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la ventana de la antigua! ¡Viva los pétalos para acá! ¡Hay que pegarse que crucen el arte!